Y ahora vamos a hacer un recuerdo, en este caso, para Will Herman, a quien fue rotulado como revolucionario del jazz y creador de grandes éxitos, la segunda manada, la bola del leñador, algunos de los títulos que sugieren los que han estudiado la trayectoria del intérprete. En los años 60, Woody Herman graba un disco titulado Los ganadores de Woody, entre otros. Recordemos que había nacido en mayo de 1913. Fue principalmente un músico de orquesta, porque esta era su verdadera pasión. Pero también reconocen los conocedores que fue un fino instrumentista, buen saxofonista, alto, discípulo de Johnny Hodge. Si bien Herman se centró preferentemente en el clarinete, instrumento que al decir del historiador no le gustaba especialmente, del que como solista se juzgaba mediocre, aunque no lo fuese. Ejerció también como cantante con un estilo lleno de humor. Nosotros hemos elegido de la discografía de colección de la historia del jazz, el tema Paso del Noroeste, en esta recordación de Woody Herman. Paso del Noroeste, en esta recordación de Woody Herman. Paso del Noroeste, en esta recordación de Woody Herman. Paso del Noroeste, en esta recordación de Woody Herman. Paso del Noroeste, en esta recordación de Woody Herman. Paso del Noroeste, en esta recordación de Woody Herman. Paso del Noroeste, en esta recordación de Woody Herman. Paso del Noroeste, en esta recordación de Woody Herman. Gracias por ver el video.